Música Música A Cacatilán, a Cacatilán, a D, 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 O, B Música Música A bailar, bailes de venezolano, venga aquí vamos a bailar, que todos somos hermanos Lo bailan en Venezuela, lo bailan en Panamá, este ritmo es africano y donde quiera va a acabar Vente, colé, que bueno es, vente, copita, muerto en la risa, copita, nada, a Cacatilán, a D, 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 O, B Vente, colé, que bueno es, vente, copita, no me jale las camisas, no me jale por la manga Le Cacatilán, a D, 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 D Música 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 Gracias por ver el video.